Y preste atención porque hoy y mañana se tendrán unas jornadas de atención a las víctimas del conflicto. Aquí los detalles. Desde la Coordinación de Derechos Humanos de Tuluá y otras entidades en el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas, se está realizando una jornada de atención a las víctimas del conflicto armado. Esta jornada que se realiza el día de hoy en el Coliseo Manuel Victoria Rojas, es una jornada articulada con la Defensoría del Pueblo y con la Secretaría de Gobierno para la toma de declaraciones, atención en comunidad en general y población migrante, que se llevará desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, de igual manera de 2 a 5 de la tarde. Lo que se busca es salvaguardar y buscar el cuidado de los derechos de las comunidades que de pronto puedan ser vulnerables a través de las herramientas que el Estado tiene para esto. En esta jornada se busca tomar declaración de las víctimas y brindar asesoría frente a sus casos. No se necesita cita previa, ya que las personas como en orden de llegada se van atendiendo, por eso arrancamos desde las horas de la mañana y en las horas de la tarde. De igual manera, esta misma jornada se realizará en el Centro Cultural de la Marina el día de mañana, en los mismos horarios, para también darle una pronta atención a la comunidad en la zona rural. Esta jornada llegará el día jueves a la zona rural, especialmente al corregimiento de la Marina, en el Centro Cultural desde las 9 de la mañana. Por parte de la Secretaría de Gobierno siempre estamos puestos a través del enlace municipal de víctimas, ahí en el centenario, en el segundo piso, y de igual manera estas jornadas descentralizadas se hacen para atraer la oferta institucional de entidades como la Defensoría del Pueblo y brindar el apoyo y la ayuda a las personas que lo necesitan en la comunidad. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.